Latinoamérica Aquí está lo que faltaba Jason, el brother Seguimos merengueando La rumba se puso buena Pa' pasarla contigo morena Jalando la noche entera Así que zumba moviendo cadera Y come on, come on, everybody Let's go to the party Si tu cuerpo se prende con mi melodía Jala que jala de noche y tía Tiki ta, tiki ta, tiki ta 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 Jala, jala pa' aqui Jala, jala pa' allá Jala, jala pa' aquí Jala todo, jala do, jala to la noche entera Tiki pa' allá Tiki ta, tiki ta, tiki ta Tiki ta, tiki ta Tiki ta, tiki ta Tiki ta, tiki ta Amo duro Oye morena, escucha Tranquila y serena mi nena Relax, vese conmigo Si en la noche yo seré tu amigo Voy caliente con candela pura Pa' que suba la temperatura Suba, que suba, hasta la cabeza y más Para darte Te quita, te quita, te quita 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 Jala, jala por ti 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 Jala, 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 jala Toda la noche será De aquí pa' allá, de allá pa' acá. Jala, 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 jala pa' la noche entera. De aquí pa' allá, de allá pa' acá. Oye, sigue jalando para que te ubiques. Este es el brother, el de la fórmula. Jala, jala, jala pa' allá, jala, 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 jala. La rumba se puso buena pa' pasarla contigo, morena, jalando la noche entera. Así que zumba moviendo caderas, camán, camán, everybody. Let's go to the party. Si tu cuerpo se prende con mi melodía Jala que jala de noche y día Teguita, Teguita, Teguita Teguita, Teguita, Teguita Teguita, Teguita, Teguita Teguita, Teguita, Teguita